Es un sistema que hoy está en más de un 99% de uso por todos los pasajeros, así que creemos que se puede utilizar. Lo que sí estamos tomando como tiempo de evaluación es todo este año para de aquí a fin de año tener una prueba piloto o pruebas piloto hechas ya sobre las unidades. ¿Cómo sería el sistema? ¿Como el sistema actual con el transporte urbano? Así es, el sistema en principio es lo mismo, la tarjeta es la misma, la tarjeta sin contacto que utilizamos. Aquí sí tenemos una variante que no va a poder ser como medio exclusivo y único de pago, pensemos que puede venir un turista a la ciudad que no tenga la tarjeta, que se toma el taxi, el taxi es un viaje ocasional, cualquiera lo puede tomar en cualquier lugar, así que algo de efectivo creemos que tenemos que estar manejando y obviamente que vamos a evaluar cualquier otra posibilidad de sistemas que haya en el mercado para poder ver la posibilidad de implementarlo. La idea obviamente es bajar los hechos de violencia en el transporte. Así es, creemos que los hechos de robo que hay sobre las unidades de taxi puntualmente vienen a raíz de que manejan efectivo, de que tienen una cantidad de dinero, como sucedió con el transporte público de pasajeros al manejar o no manejar efectivo o casi no manejar efectivo, la probabilidad de que alguien robe algo que no tenga dinero es mucho menor. Así que ese es uno de los aportes, es un tema que ya se vino charlando desde el año pasado, este año necesitamos ponerlo en consenso de todos los gremios y cámaras que tenemos y ver la sustentabilidad del sistema para que sea efectivo en el tiempo.